La Secretaría de Salud Departamental intensificó las visitas de inspección, vigilancia y control a clínicas y centros donde se realizan cirugías estéticas. De 40 visitas realizadas, 38 servicios han sido cerrados. Estamos concentrados en los servicios quirúrgicos, especialmente relacionados con los centros de cirugía plástica, estética y reconstructiva, en consecuencia de unas muertes que han ocurrido en el departamento y la preocupación que tenemos. Las medidas han logrado que empiecen a mejorarse las condiciones para la atención de los usuarios. Hemos reabierto el 50% de los cerrados, lo que indica que las instituciones están volviendo a sus condiciones naturales de habilitación y de cumplimiento de sus indicadores de calidad en infraestructura, procesos y recursos humanos. El objetivo es garantizar servicios de calidad. Cerramos los quirófanos porque no cumplen con las condiciones de seguridad de la vida de los pacientes y los reabrimos cuando las instituciones nos muestran que están en las mejores condiciones para garantizar la seguridad y la vida de los mismos. Para el gobierno del Valle, la calidad y oportunidad en los servicios de salud que se brindan en el departamento son fundamentales para garantizar la vida de los usuarios. De ahí que las visitas de inspección, vigilancia y control se intensificaron en todos los municipios donde hay IPS de mediana complejidad.